Así como El filandón de José María Martín Sarmiento de 1984 es la mejor película de León, Memorias de Leticia Valle de Miguel Ángel Rivas de 1979, con guión de Marigel Alonso Alberto Porlan y el propio Miguel Ángel Rivas, sí, Porlan. Uno pensaría en Porlan, pero pone Porlan. Con diálogos de Rosa Chacel, esta película, Memorias de Leticia Valle, es la mejor película de Simancas. Aunque en realidad no solo se filmó en Simancas, también en Valladolid, Balsaín, El Espinar y hasta en el extranjero, en Cuenca. No obstante, si hubiera que elegir cuál es la mejor película de la comunidad de Castilla y León, dado que los leoneses aún no se han independizado y que Memorias de Leticia Valle se mete en Segovia, seguramente seguiría ganando El filandón, ya que sus malas actuaciones se deben a que los actores no son profesionales. Mientras que en Memorias de Leticia Valle tenemos a unos grandes actores, a unos grandes intérpretes, a unos grandes comediantes, víctimas, sin duda, de una mala dirección, de la que Fernando Rey se escapa como puede. ¿Cuál es entonces la razón de que recomiende esta película? No desde luego su música, obra de Alberto Bourbon, que no Bourbon, sino Bourbon, con O-U, pero que podría estar compuesta perfectamente por José Luis Perales. En cualquier momento uno espera, pero no desea que se arranque Julio Iglesias a cantar. Digamos, como respuesta a esta pregunta, ¿por qué sigo recomendando esta película a pesar de sus obvias desventajas? Digamos que hay que feminizar el canon. Nuestros alumnos tienen que ver más mujeres en sus libros y en sus pantallas. Y esta película tiene diálogos de Rosa Chacel sobre su propia novela, aunque claro, se elimina todo el resto de la prosa, que no son diálogos, que en una escritora horteguiana es como eliminarlo todo, porque los diálogos que intentan guardar el decoro de los personajes solo son un amasijo de frases hechas. En cuanto a ver más mujeres en las pantallas, aquí aparece por primera vez Emma Suárez. Así que si nuestros alumnos se aburren con el perro del hortelano de Pilar Miró de 1996, con una Emma Suárez adulta, fría y petulante, con esta película podrán ver que Emma Suárez también fue algo parecido a una niña fría y petulante. Ya en serio, lo que hace interesante esta película es precisamente el problema que trae feminizar el canon. Si solo puede hacerse a base de lo que hay, es decir, de escritoras aristócratas, monjas o lesbianas, o entre escritoras que muestran más de lo que sería deseable tendencias que van desde el antifeminismo al nazismo. La novela en la que está inspirada la película de 1945 pasa por ser tremendamente antifeminista. Por otro lado, se adelanta una década a Lolita de Vladimir Nabokov de 1955 en tratar la pede... No sé si decir rastia o no sé si para evitar que Youtube me quite anunciantes, no sé si decir algo como pdcat. Ahora bien, de la novela de Nabokov uno puede extraer que la pd... rastia está mal. Eso no queda tan claro en Memorias de Letizia Valle. No puede decirse que su protagonista sea una mini Lady Macbeth, como la Lady Remington, pero en shakespeariano, una mini Lady Macbeth como en El nido de Jaime de Arminian del año siguiente, en 1980. Ni que vaya provocando. Más bien va provocando a su profesor, siempre con la camisa ridículamente abierta, intentando que se le transparente. Sin embargo, cuando el profesor hace lo que hace, y pensaba hacerlo desde el principio, eso sí que lo deja bastante claro el director, la película ni lo lamenta ni lo condena. Por supuesto que se han dado muchas interpretaciones simbólicas a la novela. El profesor Lasta pasa a ser, en algunas de estas evaluaciones críticas, la filosofía orteguiana. Sin embargo, la novela puede ser, puede y debe ser, considerada erótica, y la cuestión del pedecat educativo al estilo griego, pero esta vez heterosexual, está más que presente en la película. Habría que esperar a la mala educación de Pedro Almodóvar, de 2004, para encontrar una aceptación parecida del pederasta. Esta vez, sí al estilo griego, aún condenando, imagino, aunque no está claro, la pederastia en sí, como en las cárceles de tiempo de las Cortes de Cádiz, en las que se leía, odia al delito y comparece al delincuente. Aunque hoy el odio es un delito, existe el delito de odio, así que no sé si esto sería posible. Eso sí, me parece interesante mostrar este tipo de obras como curiosidad, pero no abrir ningún debate. Zumbarse a una alumna de 13 años, en lugar de darle clase, está mal. Y creo que nadie me llamará fascista por considerar esto como una verdad objetiva, aunque contradiga los diálogos de la insigne Rosa Chacel, quien, por cierto, no está contando una experiencia autobiográfica. Tengo que aclarar esto para los feministas, para los y las feministas, que asumen una doctrina tan machista como que la escritura femenina solo sabe hablar de sí misma. Una idea que empalienta con no te callas ni debajo del agua y con toma tu corona, reina de las arpías.